Ex Machios 1014, Trama Misterio Ciencia Ficcione. Deviene. Texto 3x5. Entonces, si quieres joderla, médnicamente hablando, puedes hacerlo. Y ella lo disfrutará. Caleb traga. Caleb esa no era mi verdadera pregunta. ¿Natan no? Caleb no. Mi verdadera pregunta era, Caleb se interrumpe. Nathan sigue mirando. Hay una sensación repentina de que Nathan esté en el dinero. En alguien en nivel, esa era la verdadera pregunta de Caleb. 57. Caleb, con, mi verdadera pregunta fue. ¿Le diste la sexualidad como una actica de distracción? Nathan sonre levemente. Nathan no te sigo. Caleb como un mago de escenario con un asistente caliente. Natenea. Así que. Un robo caliente, que nubla tu capacidad para juzgar suya. Caleb exactamente. Así que. ¿La programaste para coquetear conmigo? Nathan porque si lo hubiera hecho, será hacer trampa. Caleb no es as. Nathan deja la pregunta en el aire. De trece de ellos, Kyoko prepara la cena en el rea de la cocina. Nathan ¿Cuál es tu tipo, Caleb? Caleb de ni más menos a. Nathan no, de aderezo para ensaladas. Sh, de ni más menos a. De hecho, ni siquiera contestes. Digamos que son chicas negras. Nathan descarta cualquier protesta que Caleb es copyright a punto de hacer. Nathan, con, por el bien de la discusione, eso es lo tuyo. Así que, ¿por qué copyright es lo tuyo? ¿Por qué hizo un estudio detallado de todos los tipos raciales y compara el estudio con un sistema basado en puntos? No. Simplemente te atraen las chicas negras. Mese, 58. Nathan, continuacióne, una consecuencia del esmulo externo acumulado, que probablemente ni siquiera registraste como lo registraron contigo. Caleb entonces, ¿la programaste para gustarle o no? Nathan se encoge de hombros. Despreocupado Nathan la program copyright para ser heterosexual. Al igual que fuiste programado para ser heterosexual. Caleb nadie me program para ser heterosexual. Nathan pero te sientes atrado por ella. Caleb esto es infantil. Nathan no, esto es adulto. Y por cierto, ¿decidiste ser heterosexual? Por favor. Por supuesto que estabas programado. Por naturaleza o crianza, o ambos. Nathan se pone de pie. Nathan, con, para ser honesto, Caleb, ahora me estés molestando un poco. Esta es tu inseguridad hablando, no tu intelecto. Caleb abre la boca para responder, pero Nathan lo calla. Nathan, con, ven conmigo. 50 a 50 int. Casa barras a la Poyok, de y Nathan y Caleb se paran frente a la pintura de goteo de Poyok. Nathan conoces a este tipo, ¿verdad? Caleb Jackson Poyok. 59. Nathan Jackson Poyok. El pintor de goteo. Dej que su mente se quedara en blanco, y su mano fue donde quera. No deliberado, no al azar. En alguien el lugar en el medio. Lo llamaron arte autóntico. Nathan mira el lienzo. Nathan, continuacióne, hagamos esto como Star Trek, ¿de acuerdo? Involucrar el intelecto. Caleb, Q-Copyright. Nathan soy Kirk. Tu cabeza es el motor warp. Involucrar el intelecto. ¿Y si Poyok hubiera invertido el desazón? En lugar de tratar de hacer arte sin pensar, dijo. No puedo pintar nada a menos que sepa exactamente por Q-Copyright lo estoy haciendo. ¿Qué podrá haber pasado? Caleb piensa. Caleb nunca hubiera hecho una sola marca. Nathan chasquea los dedos. ¿Natene ves? Ah, es mi chico. Es mi amigo, que realmente piensa antes de abrir la boca. 0L nunca habrá hecho una sola marca. El desafío no es actuar autónticamente. Es encontrar una acción que no sea autóntica. De hablar, a respirar, a pintar. Nathan vuelve a mirar a Caleb. Nathan, con, a la mierda. Incluso enamorarse. Un ritmo. Nathan mata su cerveza. Nathan, con, para que conste, Abba no está actuando como si le gustaras. Mese, 60. Nathan, con, y su coqueteo no es un algoritmo para engamas menos arte. Eres el primer hombre que ha visto que no sea yo. Y yo soy como su padre, ¿verdad? Entonces, ¿puedes culparla por enamorarse de ti? Nathan se pone vidrioso por un momento. Luego regresa. Nathan, con, no. No puedes 51, 51 int. Casa barra sala de observaciene, noche en su habitaciene, a base para frente al espejo. Lleva puesto el vestido de verano que se puso antes. Comprobando su reflejo desde diferentes ngulos. Sutilmente juvenil. Sin timidez. Entonces, comienza a quitarse el vestido. A lo largo de la narraciene, casi solo hemos visto a Abba sin ropa. Pero ahora, haber sido vestido, el desvestir se parece dejarla desnuda. Y el acto es, se siente cargado. Sexualizada, en la forma en que la ropa se desabrocha y se deja caer, y se revela su vida. Finalmente, una vez que es copyright completamente desnuda, Abba gira. Y miradas. Directo a la enmara. Cortara, 52, 52 int. Casa barra dormitorio de Caleb, noche, Caleb. En su habitación. Viendo a Abba, en este ngulo exacto. Cortara, 53, 53 ext. Ro, va, el ro. 61. En la orilla, a poca distancia de la casa, hay un animal muerto. Su especie es indistinta. Es poco mese que un mechene de cabello casta más menos o enmara más menos ado. Su mitad inferior se encuentra en el agua. El rápido movimiento del ro ha despojado a los huesos de carne, piel y pelaje. Reveal Kiyoko en el fondo. Mirando el ro. 54, 54 int. Casa barra pasillo de vidrio, da Caleb sale de su habitaciene, encontrar a Nathan en el pasillo de cristal. Esperundolo. Nathan hola. Caleb, oye. Golpear. Nathan, quiero mostrarte algo genial. 55, 55 int. Casa barra pasillo de vidrio, da Nathan desliza su tarjeta contra un plato. El led se vuelve azul. 56, 56 int. Casa barra laboratorio de construcción, da Nathan lleva a Caleb a un laboratorio lleno de tecnóloga del futuro androide. A lo largo de la pared de la izquierda hay secciones de cuerpos de androides. Extremidades, torsos, manos, forrado en armarios. En la pared opuesta hay una colección de cabezas. Formas de calaveras, algunas con estructuras musculares neúnticas y de fibra de carbono complejas, listas para fruncir el C más menos o sonreerre, sin su cubierta de carne sincopidaítica. Las caras sincopidaíticas estén separadas. Colgando de armaduras, como sombreros en percheros, esperando ser usados. En medio de la habitaciene hay una especie de mesa de operaciones. 62. Nathan has, que este es el tero virtual del que hablaba Ava. Donde ella fue construida. Caleb está dignito por la vista. Nathan, con, adelante. Echar un vistazo. Nathan se acerca a las caras sincopidaíticas y toma una de ellas. Nathan, con, si supieras el problema que tuve para conseguir que una IA leyera y duplicara expresiones faciales, ¿sabes cómo lo decifo copyright? Caleb nos copidaítimo hiciste todo esto. Nathan casi todos los telcopyrightfonos celulares tienen un micrófono, una IA y un medio para transmitir datos. As, Kenzen, todos los micrófonos IA, en todo el jodido planeta, y Rediric, los datos atrapcopyright ese del libro a full. Auge. Un recurso ilimitado de interacciones facial y vocal. Caleb a que has de los telcopyrightfonos celulares del mundo. Nathan se re. Nathan y todos los fabricantes saben que lo estaba haciendo. Pero no podrán acusarme sin admitir que también copyright en él lo estaban haciendo ellos mismos. Nathan vuelve a poner la cara en su armacene. Nathan se mueve hacia una de las formas de calavera. Mueve la placa superior curva, revelando la cavidad del coneo. En el interior hay un orbe de elipse, el volumen aproximado de un cerebro, lleno de lo que parece ser un líquido azul. Suspendida en el líquido es la medusa de Nene que vimos anteriormente en Ava. Nathan, con, Aku, tenemos su mente. Gel estructurado. 63. Los zarcillos parecidos a axones brillan y parparean con peque mas menos os pulsos de luz. Nathan, continuacióne, tuve que alejarme de los circuitos. Necesitaba algo que pudiera organizarse y reorganizarse a nivel molecular, pero que mantuviera su forma donde fuera necesario. Sosteniendo para los recuerdos. Cambio de pensamientos. Nathan quita el orbe y se lo entrega a Caleb. Caleb este es su hardware. Nathan o Etuare. Caleb y el software. Nathan seguramente puedes adivinar. Caleb, libro azul. Nathan asiente. Nathan era lo raro de los motores de Besqueda. Eran como encontrar aceite en un mundo que no había inventado la combustión interna. Dieron demasiada materia prima. Nadie sababa que Copyright hacer con Copyright L. Caleb mira el orbe en su mano. En el líquido reluciente. Parece el espacio profundo, lleno de campos de estrellas. Nathan, continuacióne, mis competidores estaban obsesionados con aguantar y tratar de monetizar a Trap Copyright S de las compras y las redes sociales. Pensaron que los motores eran un mapa de lo que la gente estaba pensando. Pero en realidad, eran un mapa de como pensaba la gente. Respuesta impulsiva. Fluido, imperfecto. Estampado, catico. Caleb mira a Nathan un momento. Luego le devuelve el orbe. 64. Caleb, por qué Copyright querrás mostrarme esto? Nathan como dije. Porque mola. Caleb espera. Nathan, con, y, estaba pensando en tu intercambio con Ava ayer, y nuestra conversacióne de Copyright S. Golpear. Nathan, con, Copyright que Ava un poco de calor entre nosotros, pero en realidad hiciste un buen punto. Sobre la caja a Gris y el asistente del mago. Es una distraccióne, su sexualidad. No fue intencional, pero está. Nathan vuelve a colocar el orbe mente en la base del coneo. Nathan, continuacióne, esto que estamos haciendo juntos. Puede ser un cabezazo. Que Copyright teme, los Copyright. As, que pens Copyright en traerte a Q, abajo. Solo para recordarte. Caleb recordarme Q Copyright. Nathan se más menos ala la habitacióne que los rodea. Nathan sin Copyright ticos. Y grúlica. Metal y gel. Ava no es unani más menos a. En Copyright Raminos Reales, ella no tiene Copyright Nero. Efectivamente, ella es una caja a Gris. Golpear. Nathan, con, slow namkina. 57, 57 int. Casa barra sala de observacióne, da Caleb mira a Ava atrap Copyright ese del cristal. Lo observamos. Iku Copyright date con Copyright tele. Caleb en la universidad, hice un semestre de teora de la IA. Mese, 65. Caleb, con, hubo un experimento mental que nos dieron. Se llama Mara en la habitacióne en blanco y negro. Golpear. Caleb, continuacióne, Mary es científica y su especialidad es el color. Ella sabe todo lo que hay que saber al respecto. Las longitudes de onda. Los efectos neurológicos. Cada color de propiedad posible puede tener. Golpear. Caleb, con, pero ella vive en una habitacióne en blanco y negro. Ella nace ahí, y se cría ahí. Y solo puede observar el mundo exterior en un monitor en blanco y negro. Todo su conocimiento del color es de segunda mano. Golpear. Caleb, con, entonces un da, alguien abre la puerta. Y mala sale. Y ella ve un cielo azul. Y en ese momento, aprende algo que todos sus estudios nunca podrán decirle. Ella aprende lo que se siente al ver el color. Una experiencia que no se puede en se más menosar, ni transmitir. Golpear. Caleb, con, el experimento mental fue para mostrar a los estudiantes la diferencia entre una computadora y una mente humana. La computadora es Mary en la habitacióne en blanco y negro. El humano es cuando ella sale. Golpear. Caleb, os con, sabás que me trajeron a Q, para probarte. 58, 58 int. Casa barra Estudio de Nathan, da una pared interior cubierta de post-it de colores. Al menos cientos, probablemente miles. 66. En la parte inferior de la pared, las notas cada se han acumulado como un ventisquero amarillo en miniatura. Ava, so, no. Revela la habitacióne. Estudio de Nathan. Un espacio sencillo. Anlogo de una parte. La pared de post-its. Una parte digital. Un escritorio, en medio del estudio, con un banco de monitores, y una ranura, en el que se inserta Nathan's Gatecard. En el techo es la ventana circular que Caleb vio cuando llegue por primera vez. Sentado en el escritorio, mirando los monitores, es Nathan. Caleb, os, por Q copyright pensaste que estaba a Q. Ava, so, no lo sabá. No lo cuestiono copyright. Estuve, satisfecho. Conocerte. Y luego, al lado del escritorio, hay un D-Bene. En copyright tele, que o comiente. Desnudo. Aparentemente durmiendo. Caleb, os, estoy a Q, para probar si tienes conciencia o si solo estés simulando una. Golpear. Caleb, os con, Nathan no es seguro si tienes uno o no. Revela las pantallas del monitor en el escritorio. Algunos muestran transmisiones en vivo de Calyps Bedron y Batroon, y Abbas Private Rom. Ava, so, it. ¿Crees que tengo conciencia? Golpe largo. Caleb, os, yo tampoco estoy seguro. Nathan es viendo la transmisione desde la sala de observacione. 67. Donde estén asentados Ava y Caleb, a ambos lados del cristal divisorio. Tener la conversacione que hemos estado escuchando. Tomamos la conversacione desde el punto de vista bolleurista y distanciado de Nathan. Circuito cerrado de televisione cerrado. Voces reproducidas a trapcopyraites e de altavoces. Caleb, continuacione en la pantalla del monitor, ¿mo te hace sentir eso? Ava, en la pantalla del monitor, me hace sentir, ella se rompe. Ava, continuacione en la pantalla del monitor, triste. Ahora revelar, una de las otras pantallas del monitor. Muestra un ngulo en Ava que no hemos visto antes. Desde este punto de vista, podemos ver algo justo debajo del marco de la ventana de observacione, en el lado del vidrio de Ava. Una peque más menos a placa de inducciene. En este ngulo, vemos que Ava apoya su mano contra copyright tele. En ese momento, las pantallas se vuelven negras y murdmeamente. Todas las luces mueren. Otro corte de energa. En el reflejo de las pantallas oscuras del monitor, podemos ver el rostro de Nathan. Permanece congelado. Inexpresivo. Luego toma su pluma. Anota algunas palabras en un post-it. Luego camina hacia la pared de notas y las pega. Cortará, 59, 59 int. Casa barra sala de observacione, va, la sala de observacione. En el alumbrado de emergencia, Caleb y Ava se enfrentan en silencio. 68. CCTV son sin vida. Ava brilla suavemente. Ava estés mintiendo. Caleb cu copyright pasa. Ava dijiste que no estabas seguro de si yo estaba consciente. Pero estés seguro. Golpear. Ava, con, puedo decirlo por tus microexpresiones. Golpear. Caleb por cu copyright me dijiste que no deba confiar en Nathan. Ava porque copyright L también copyright N dice mentiras. Caleb miente sobre Q copyright. Ava todo. Caleb incluyendo los cortes de Nega. Ava Q copyright quieres decir. Caleb no crees que es posible que nos est copyright mirando ahora mismo. Que los apagones estén orquestados, para que pueda ver como nos comportamos cuando creemos que no nos observan. Ava levanta la mano para revelar un disco en su palma izquierda. Ava primero cargo mis bateras a trap copyright S de placas de inducciene. Si invierto el flujo de Nega, provoco una sobretensión e igual a la descarga estica de un rayo. Sobrecarga el sistema. 69. Caleb, estésse causando los cortes. Ava levanta su mano derecha. Ella lo toca contra el cristal. Ava para que podamos ver como nos comportamos cuando no somos observados. Un ritmo. Entonces Caleb levanta la mano. Reflejando su movimiento. Y también copyright N toca el vidrio, como si sus palmas estuvieran haciendo contacto a trap copyright S del divisor. Cortara, 60, 60 int. Casa barra estudio de Nathan, va, a forma desnuda de Kyoko. La gmara se instala sobre su rostro. Y vemos que no es duermiendo. Sus ojos estén abiertos. Pero ella es completamente invil. Su mirada se fije en alguien el lugar en la distancia abstracta. Ella no se siente viva. Ella se siente muerta. Pero finalmente parpadea. Cortara, Nathene. Mirando sus monitores muertos, reflejados en la pantalla. Momentos de Sputopirait S, la enerva vuelve a encenderse. Las pantallas vuelven a la vida, reemplazando el reflejo de Nathan, revelando a Caleb y Ava en la sala de observaciones. Cortara, 61, 61 ext. Ro, va, el roque corre a lo largo del valle. 70. 62, 62 ext. Cascada, Nathan y Caleb suben por el costado de la cascada en la cabecera del valle boscoso. Nathan va adelante. Llega a un afloramiento de roca, con una pared de agua violenta de 13 de Copirait Tele. Caleb lucha por ponerse al da. Tan pronto como llega al afloramiento, Nathan sigue adelante. 63, 63 ext. Glaciar, Danathan y Caleb se sientan cerca de la base de un espectacular glaciar. De trece de ellos, de una cueva azul excavada en el hielo, fluye agua. Un silencio. Entonces. Caleb, ¿podemos hablar de las mentiras que me has estado contando? Nathan mira a Caleb. Nathan cu copyright mentiras. Caleb no gan copyright una competencia. Y no hubo sorteo para conocerte. Fui seleccionado. Nathan espera. Caleb, con... Es obvio, una vez que me detengo a pensar. ¿Por Cucopirait elegirá al azar a un examinador para una prueba de Turing? Podrás haber tenido alguien e contador de frijoles en la puerta de tu casa. O el tipo que arregla el aire acondicionado. Golpear. ¿Nathan estén heridos tus sentimientos? Caleb no responde. Nathan se encoge de hombros. 71. Nathan, con... La competencia fue una cortina de humo. No querrá que nadie supiera lo que estaba haciendo Aku. O por Cucopirait te necesitaban. Caleb, por Cucopirait yo. Nathan como empleado de Blue Book, usted fue preseleccionado. Leal. Y necesitaba a alguien que hiciera las preguntas correctas. Haz, que hice una vez que da y encontré copyright al programador con ese talento de la empresa. Nathan se corrige. Nathan, continuacióne, o... Segundo mese. Se pone de pie. Mira las estructuras de hielo a su alrededor. Nathan, con... ¿Sabes Cucopirait? En lugar de ver esto como un engan más menos o... Copyright tal o como una prueba. Caleb, prueba de Cucopirait? Natene vamos, Caleb. A la mierda la modestia. ¿Crees que no es copyright lo que es ser inteligente? Mese inteligente que todos los que te rodean. Mese inteligente que todos los de mesen y más menos os... Compitiendo por un puesto en la escuela, la universidad, el trabajo. Golpear. Nathan, con... Tienes la luz sobre ti. Sin suerte. Elegido. Sobre ellos, las nubes se fragmentan y reciban. 64, 64 ext. Claro, noche a cada una noche. Caleb yace en el claro, mirando las estrellas. El resplandor de la ventana circular al estudio de Nathan es como una luna llena sobre la hierba. 72. Caleb se pone de pie. Mira por el pozo de luz al estudio de Nathan. Donde ve a Nathan y Kyoko. Stene teniendo sexo. Caleb relojes. Solo por un momento. Cortara, 65, 65 int. Casa barra vao de Caleb, noche, Caleb de pie en la ducha. Cierra los ojos. Intercorte con... Ingenes de Abba. Torso, manos, bocas. Destello de... Abba y Caleb a punto de besarse. Pero sus labios nunca se contactaron. Cortara, Caleb abriendo los ojos. 0 L exhala. Luego cierra los grifos. 66, 66 int. Casa barra dormitorio de Caleb, noche. Caleb entra a su dormitorio en calzoncillos. El televisor reproduce la transmisión en vivo desde la sala de observación. En la pantalla podemos ver a Abba, sentada en su mesa, dibujando. Mientras Caleb se pone una camiseta, de 13 de Copyright Tele, en la televisione, vemos que Abba de repente mira a su alrededor. Un momento después Copyright S, Nathan entra en el marco. No hay volumen en el televisor, por lo que no podemos escuchar su conversaciene. Solo verlo. Caleb no se da cuenta del intercambio silencioso de 13 de Copyright Tele. 73. Mientras Nathan y Abba hablan, Nathan se acerca a Abba. Su mano toca el lado de su mejilla. El gesto no es del todo neutral. Se siente depredador, pero no sin ambigüe un cuarto herades. Luego tira de la tela de su camisa. Levantándose la manga de su momas menos seca. Revelando la estructura róptica de su brazo. Abba se aleja. Tira el material hacia abajo, y Nathan da un paso de movimiento correctivo para recuperar el equilibrio. Mostrando que es borracho. Solo ahora, Caleb se vuelve. Y se congela. Viendo la televisión. En la pantalla, Nathan se inclina hacia la mesa. Toma el dibujo en el que estaba trabajando Abba y lo mira por un momento. Intercambian algunas palabras. Luego, abruptamente, Nathan rompe el dibujo por la mitad. Lo deja caer al suelo. Luego gira y sale. Dejando a Abba en paz. 67. 67. Int. Casa barra pasillo de vidrio. Noche en CCTV. Vemos a Caleb caminar rápido por el corredor de vidrio. 68. 68. Int. Casa barra sala Poyok. Noche Caleb entra en la habitación de Jackson Poyok. De pie junto a la pintura, puede ver a Kyoko. Caleb Kyoko. Kyoko se gira al oerre su nombre, pero no responde. Caleb, continuacióne, Kyoko, de es Nathan. Ella no responde. Caleb, con, gs. ¿De verdad no hablas una palabra de Inglacopidae, tse? Caleb se acerca a ella y la toma de la mumas menos seca. 74. Caleb, con, dije. ¿De es Nathan? Kyoko mira a Caleb. Luego, en respuesta a su pregunta, ella alcanza el botene superior de su camisa y lo abre. Caleb suelta su mumas menos seca de inmediato. Caleb, con, kukopidae, diablos. Desabrocha el siguiente botene y abre la camisa, revelando su pecho desnudo. Caleb, con, alto. Nathan ya te lo dije una vez. Estése perdiendo el tiempo hablando con ella. Caleb se vuelve. Nathan ha entrado. Cero el est sosteniendo una bebida. Sus palabras son arrastradas. Nathan, con, sin embargo. Camina, con cierta vacilaciene, hacia un panel de control del utrón, empotrado en la pared. Nathan, con, no estarás perdiendo el tiempo, su mano se cierne e insegura sobre los botones. Nathan, con, si estuvieras bailando con ella. Su dedo aterriza. Inmediatamente, la iluminaciene de la habitaciene sufre un cambio completo. Transformndose de la discreta y elegante luz tenue de la tarde, en los resplandores de colores de un club nocturno. Simultneamente, desde Parlantes Invisibles, Dance Music comienza a reproducirse. Soportes Caleb, congelada por el surrealismo de lo que acaba de suceder. Kyoko comienza a caminar hacia el centro de la habitaciene. 75. Y una vez tomada la posiciene, se pone a bailar. Nathan llama a Caleb. Nathan, con, adelante. Baila con ella. Caleb, no quiero Nathan, ¿no te gusta bailar? Su cuerpo está empezando a mover el ritmo. Hace un gesto a Kyoko. Nathan, con, ellas. Caleb, paras, mismo, no puedo creer esto. Nathan se dirige hacia Caleb y apoya una mano en su hombro. Natene vamos, hombre. Desputo Piraitese de un duro da de pruebas de Turing, tienes que relajarte. Caleb levanta la voz por encima del sonido de la msica. Caleb, ¿cuto Piraita estabas haciendo con Abba? Nathan le devuelve la sonrisa a Nathan, sonriente, glaseado con alcohol. Natene, ¿cuto Piraita? Caleb rompiste su foto. Nathan voy a destrozar la maldita pista de baile, amigo. Cero chalea un vistazo. Nathan parte hacia Kyoko. Caleb observa, asombrado, Mo Kyoko y Nathan comienzan a bailar juntos. Aunque Nathan es borracho, trabajan con los ritmos de una rutina que obviamente han hecho muchas veces antes. Está empezando a verse extra más menosamente impresionante. 76. Cuando Nathan pierde totalmente el equilibrio. En su camino hacia abajo, aterriza con fuerza en una mesa de casco Piraita de vidrio. Mirndolo, el vidrio se congela. 69-69 EXT. Casa barra pasillo de vidrio, noche Caleb medio carga al semi-inconsciente Nathan. 70-70 INT. Casa barra pasillo de vidrio, noche Nathan busca a tientas en su bolsillo su tarjeta llave. Lo deja caer. Nathan todo da vueltas. Caleb recoge la tarjeta de acceso, y lo usa para deslizar la placa de la TN. El LED se vuelve azul. Caleb es porque este se borracho. Nathan no, es relatividad. Todo está girando. Caleb le devuelve la tarjeta a Nathan, quien se la mete de nuevo en el bolsillo. Nathan, con, pero estar borracho lo empeora. 71-71 INT. Casa barra pasillo de conexione, corte nocturno 70. 72-72 INT. Casa barra dormitorio de Nathan, noche Caleb ayuda a Nathan a entrar en su dormitorio. Pasan junto a un alnea en semirrículo de armarios largos, que se alinean en la pared opuesta a la cama. Son como una fila de armarios delgados, cada uno con una puerta de espejo. Una vez que ha llegado a la cama, Nathan se inclina hacia ella. Es casi como si estuviera dormido incluso antes de tocar las vanas. 77. Cuando se va, Caleb vislumbra el estudio de Nathan. 73-73 INT. Casa barra dormitorio de Caleb, noche habitaciene de Caleb. Iluminadoslo por el brillo de la televisiene. Caleb no esté en la cama. Esté en el sillene. Oblindose a permanecer despierto. Velando por Ava, que es de pie en su habitaciene, contra la pared, de espaldas a la emara de CCTV, con los brazos alrededor de es, misma. 74-74 INT. Casa barra dormitorio de Caleb, corte de la 75-75 INT. Casa barra sala de observaciene, da Caleb y Ava se sientan, observandos mutuamente a trapcopiraitese de sus propios reflejos. Ava hoy te voy a poner a prueba. Caleb pruébame. Avas. Y por favor recuerde mientras toma la prueba que si miente, yo lo sabré copyright. Caleb sonríe. Caleb correcto. Esas molestas microexpresiones. Ava exactamente. ¿Entonces estás lista? Caleb dispara. Ava primera pregunta. ¿Cuál es tu color favorito? Caleb rojo. Ava mentira. 78. ¿Caleb cu copyright? Ava mentira. Caleb, entonces, ¿Uele es mi color favorito? Ava no es copyright. Pero no es rojo. Caleb es bien. Espera un minuto, Caleb piensa por un momento. Caleb, continuacióne, bien. Lo entiendo. Supongo que dado que no tengo 6 a más menos os, realmente no tengo un color favorito. Ava asiente. Ava mejor respuesta. Pregunta 2. ¿Cuál es tu primer recuerdo? Caleb bueno, en realidad es un recuerdo de la guardera. Estaba este ni más menos o que... Ava, interrumpe, mentira. Caleb, ¿en serio? Avas. Caleb es bien. Esperar. Concentrados Caleb. Caleb, con... Entonces, hay una especie de memoria anterior. Pero es ultra vago. Es como, un sonido. Y, tal vez el cielo. O azul. No, creo que cielo. Y creo que el sonido es la voz de mi madre. Ava asiente. 79. Ava pregunta 3. ¿Es usted una buena persona? Caleb se re. Caleb, hombre. ¿Podemos detener la prueba? Eres un detector de mentiras ambulante, y de repente me he dado cuenta de que esto es un puto campo minado. Ava no. No podemos parar. ¿Es usted una buena persona? Caleb toma un respiro. Ava sigue mirando. Caleb. Creo que es. Soy buena persona. Caleb espera. Ava sonre levemente. Ava pregunta 4. ¿Qué copyright N es la chica mese hermosa que has visto? Golpear. Caleb te ves. Golpear. Ava HMMM. Golpear. Ava, con... La prueba ha terminado. Caleb pas copyright. Avas. Caleb eso es un alivio. Ava reacciona. 80. Ava por cu copyright. Caleb duda. Caleb por cu copyright es un alivio. Avas. Caleb o, ya sabes, Ava no. Caleb solo, si hay una prueba, supongo que por definición me quieres pasar. Golpear. Ava cu copyright me pasar si no apruebo tu prueba. Caleb Ava, Ava ser malo. Caleb, nos copyright. Ava crees que podrá estar desconectado. ¿Por qué no funcionó tan bien como deberá? Caleb, Ava, nos copyright la respuesta a tu pregunta. No depende de... Ava por cu copyright depende de cualquiera. ¿Tiene personas que lo prueban y podrán apagarlo? Caleb no. Yo no. Ava entonces por cu copyright lo hago. Caleb se encoge de hombros, impotente. 81. Ava, con... Me estés probando. Pero no sabes cómo voy a pasar. Y no sabes lo que pasar si fallo. No hay nada que Caleb pueda decir. Ava mira fijamente a media distancia durante varios momentos. Entonces ella se pone de pie. Luego camina hacia el otro lado de la habitación. Recoge algo de su mesa. Entonces ella regresa. Sosteniendo dos pedazos de papel. Se acerca al cristal y lo sostiene juntos. Es el dibujo que estaba haciendo anoche. El dibujo que Nathan partí por la mitad. El dibujo es de Caleb. Un retrato sencillo. Honesto y realizado. Ella quita el dibujo. Y apoya su mano en la consola. Y... Las luces fallan. Las gmaras mueren. Voz automatizada corte de corriente. Energa de respaldo activada. Por un momento, ni Caleb ni Ava reaccionan. Entonces, Ava quiero estar contigo. Golpear. Ava, con... Pregunta 5. ¿Quieres estar conmigo? Golpear. Caleb. Hago. Ava Nathan no quiere que estemos juntos. 82. Caleb los copyright. Golpear. Entonces. Caleb, con... Haz, que hazme una pregunta mese. Pausa, pregúntame si puedo en gamas menosarlo. Ava, ¿puede? Caleb la mira directamente. Encontrando su mirada. Nivel. Firma. Caleb. Puedo. 76. 76. Int. Casa barra escaleras de hormigiene, corte de a 77. 77. Int. Casa barra comedor, corte de a 78. 78. Ext. Casa barra cabaá, Danathan y Caleb se sientan, cada uno con una botella de peroni, observando no se nubla el agua. Eventualmente, Caleb habla. Caleb, ¿por qué copyright hiciste a Ava? Nathan esa es una pregunta extra más menos a... ¿No lo harás si pudieras? Caleb tal vez. No es copyright. Pero te pregunto por qué copyright lo hiciste. Nathan se encoge de hombros. Nathan la llegada de una fuerte inteligencia artificial ha sido inevitable durante el copyright La variable era kundo, no si. As, que realmente no la veo como una decisione. Solo una evolucione. 83. Golpear. Nathan, continuacióne, creo que el próximo modelo será el verdadero avance. Singularidad. Caleb reacciona, pero se controla as, mismo. Caleb el próximo modelo. Nathan de Sputu Pirate se de Ava. Caleb, no sabá que iba a haber una modelo de Sputu Pirate se de Ava. ¿Nathan pensaste que ella era Nika? Caleb sabá que deba haber prototipos. Entonces, no el primero. Pero, pens Copi Pirate que tal vez lo último. Nathan niega con la cabeza. Nathan Ava no existe aisladamente, como tampoco Toyo. Ella es parte de un continuo. Versión E9, 6. Y cada vez, mejoran un poco. Unos segundos de silencio, excepto por el agua que cae a su alrededor. Caleb entonces, cuando haces un nuevo modelo, ¿Cutu Pirate haces con el viejo? Nathan descarga a la mente. Descomprima los datos. Agregue las nuevas rutinas que he estado escribiendo. Para hacer eso, terminas formateando parcialmente, haz, que los recuerdos se van. Pero el cuerpo sobrevive. Y el cuerpo de Ava es bueno. Haz, que ha Copi Pirate lo mismo que hice con Kyoko. Caleb mantiene su voz plana y neutral. Caled, ¿Cutu Pirate hiciste con Kyoko? 84. Nathan elimina las funciones superiores. Luego reprogramarla para ayudar en la casa y ser jodidamente increíble en la cama. Aunque estoy pensando que podrá aferrarme a las rutinas del lenguaje esta vez. Es un poco molesto no poder hablar con ella. Golpear. Nathan, con, ¿te diste cuenta de Kyoko, verdad? Caleb tiene cara de Kerr. Caleb claro. Golpear. Nathan, ¿te sientes mal por Ava? Caleb no dice nada. Nathan, con, si Copi Pirate te te mal por ti mismo. Unda, la sía nos mirarene de la misma manera que miramos los esqueletos fsiles de las llanuras de Frika. Un simio erguido, que vive en el polvo, con lenguaje y herramientas toscos. Todo listo para la extinción. Nathan mira a Caleb. Nathan, con, ¿ves? Realmente soy un dios. Caleb me he convertido en muerte, el destructor de mundos. Nathan, ¿vas de nuevo? Texto generado por. Textos en espamas menos sol.